Hola, bienvenidos a su canal El Arte del Tarot. Este es un video interactivo con la pregunta ¿Habrá acercamiento? Y bueno, este video pues me imagino que sobre todo es más útil para aquellas personas que están preguntando por alguien con quien ya tuvieron una relación previa y pues de la que están esperando ver si esta persona va a dar alguna señal, se va a acercar o qué es lo que hará esta persona. Como siempre, pues primero que nada muchísimas gracias a todas las personas que están acá viendo este video, a todas las personas que dejan un comentario, a todas las personas que se están suscribiendo, a las personas que le dan un like, las personas que le dan un dislike también, también va para ellos el agradecimiento. Y si simplemente estás aquí queriendo disfrutar de este video, queriendo encontrar un poco más de luz en una situación que probablemente te esté confundiendo, pues bienvenido, espero que disfrutes este video y que lo que yo diga pueda resonar contigo y que al final pues el propósito con el que yo hago estos videos que es el que el tarot sirva como herramienta orientativa para arrojar un poco de luz sobre los problemas, sobre la energía que experimentamos día con día, pues si eso es así, yo me siento ya realmente satisfecha de lo que estoy haciendo con este canal. Y si estás acá, pues estás ayudando a que este canal crezca y que yo pueda cumplir con este deseo, con este propósito que tengo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestros ejercicios de respiración. Recordemos que para pedir, para concentrarnos, para tener esta intuición es necesario aquietar nuestra mente, una mente en ansiedad, una mente que está ansiosa, angustiada, pues no va a encontrar muchas respuestas. Así que empezamos, inhalamos en 7 segundos, contenemos nuestra respiración por 4 segundos, inhalamos en 7 segundos, contenemos nuestra respiración por 4 segundos y exhalamos en 8 segundos. Vamos a comenzar a visualizar a la persona por la que estamos preguntando, visualícenla de forma de, pues sí, con el cuerpo completo, vamos a conectar con un punto de luz que aparece en su pecho, si es posible con alguna prenda con la que estemos familiarizados. También les pediría que, por favor, visualicen el rostro de esta persona con el mayor detalle posible, sus ojos, su nariz, su boca, su forma de mirar, sus gestos. Y ahora, visualicen un punto en su entrecejo con el que conectan también. Mirando a los ojos a esta persona, pregúntenle, ¿habrá un acercamiento de tu parte? Ahora les pediría que aquellos que tenían los ojos cerrados, que abran los ojos y si no los tenían cerrados, simplemente que mires frente a ti y que elijas una de estas tres opciones. Te pido que no te dejes llevar por el color, sino por tu intuición. La intuición es rápida, así que elige una de estas tres opciones. Listo, pues si es necesario más tiempo, pausamos el video para después continuar. Y bueno, para yo poder empezar con aquellos que eligieron la primera opción, que es esta, es el cuarzo verde. Aquí voy a dejar nuestra carta oracular. Voy a ir sacando nuestras cartas de la energía para ver qué tipo de energía está experimentando en relación a nosotros. Y ahora sí, vamos a ver si va a haber un acercamiento por parte de esta persona. Mira, es que esta es una persona, aquí con lo que yo veo, me aparece que es una persona que no está muy seguro. O sea, él todavía no tiene muy resuelta la idea de acercarse a ti. E incluso yo lo que veo es que es una persona que tomó la decisión de terminar esta relación. Aquí me aparece dos veces la carta de la luna. Es una relación que le confunde, es una relación que se lleva de forma oculta. Probablemente estamos con una persona que tiene pareja y que, o que a su vez te ha ocultado a ti que tenía alguien más en esta relación. Si tú eres la pareja de esta persona, a lo mejor te ocultó que había una tercera persona. O tal vez tú, que estás viendo este video, eres la tercera persona. Pero aquí, en la gran mayoría, es una relación donde hay otra persona, ¿no? Tal vez los dos tengan pareja. Entonces creo que esta persona terminó esta relación, pero lo hizo confundido o confundida. No estuvo seguro, pero lo hizo. ¿Tiene sentimientos por ti? Sí, sí tiene sentimientos por ti. ¿Quiere regresar? Sí quiere regresar, pero también piensa en irse. Es una persona inestable. ¿Habrá acercamiento? Sí. Sí habrá acercamiento. Es una persona que lo ha estado pensando mucho, le ha dado muchas vueltas. En algunos casos ya lleva mucho tiempo en silencio. Mira, creo que incluso esta persona ya hasta se estaba enfermando, ¿eh? De tantas vueltas que le daba y le costaba tanto trabajo llevarlo a la práctica. Y sobre todo veo que de estar tan solo, o sea, o de estar tan sola, porque creo que es una persona que decidió aislarse, probablemente es una persona que no te contestaba el teléfono, los mensajes que te dejaban visto, que de repente se desapareció, ¿no? De repente la relación marchaba bien y es una persona que de repente dio el cortón. Entonces creo que estar tan solo ya le está pasando factura y creo que está cayendo en una depresión. Yo no sé, ustedes conocerán mejor a esta persona, pero yo creo sinceramente que aquí esta persona tiene algún tipo de depresión. No está bien, no es feliz. Sin embargo, creo que ya está viendo la luz. Con la estrella me dice que ese deseo que ustedes han pedido, eso que les hace ilusión, se va a cumplir. Miren, miren, es una persona que no tenía cara la situación, es una persona que está encontrando la dirección, sabe que son ustedes a donde se quiere dirigir y creo que esta persona va a seguir esa luz, ¿no? Que son ustedes, eso que le hace ilusión. Creo que por más que esta persona pueda llegar a estar con otras mujeres, creo que cuando las compara o los compara, ustedes siempre salen ganando. ¿Por qué? Porque es una persona, yo lo vuelvo a decir, que tiende a deprimirse con facilidad. O no con facilidad, pero es una persona que a lo mejor ha tenido una vida difícil y suele ver las cosas muy negativamente siempre. Y ustedes son súper positivos o positivas, con mucha fe en la vida, con mucho optimismo y le han contagiado a esta persona. Esta persona ya no quiere estar sola y ya no quiere estar triste y quiere acercarse a ustedes. El problema que yo veo acá es que lo hace de una forma infantil y de una forma inmadura. ¿Por qué? Porque es una persona que no está segura o no está seguro de que les pueda ofrecer una estabilidad. Sin embargo, yo veo que el acercamiento se va a dar. Aquí obviamente se ve el corte, pero luego veo a esta persona acercándose de nuevo. Ojo, creo que este acercamiento se va a dar de forma oculta a alguien más. Y bueno, ya lo veíamos venir con toda esta situación que se ve que evidentemente aquí o tú o él o los dos tienen pareja. En el caso para aquellas mujeres o aquellos hombres que la pareja se haya ido con un tercero, yo creo que es probable que esta persona regrese, empece a dar señales de que quiere regresar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que en esta situación en la que está con esta persona no no está feliz y quiere regresar, quiere retornar a este estado de felicidad. Sin embargo, creo que lo va a hacer de forma oculta. O sea, creo que va a continuar con esta persona con la que se fue, pero va a empezar a dar los primeros avances hacia ustedes. Sentimientos tiene esta persona. Problema, aquí hay algo que es de forma oculta, aquí hay más personas metidas, es una persona que suele aislarse, es una persona con un carácter complicado y una persona que tiende a la depresión y a la negatividad. La energía que está experimentando con respecto a ustedes, y miren cómo me vuelve a salir dos veces esta carta, es la energía del loco. Tenemos entonces a una persona que está experimentando la energía del loco, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que se dio cuenta de que quiere empezar de cero, de que quiere saltar al vacío por ustedes, de que quiere arriesgarse, de que quiere dejar algo atrás, pero también la energía del loco es una energía de inestabilidad. Entonces es una energía que también nos dice que a lo mejor hoy lo quiere, pero a lo mejor pasado mañana va a decidir otra cosa. O va a encontrar otro sueño nuevo por ahí, no sé si me explico, pero lo positivo es que los sentimientos del loco son sinceros. Cuando sigue esos sentimientos es porque en el fondo de su corazón cree que eso es lo que esta persona desea. Entonces es probable que esta persona en un acto como de imprudencia, en un acto de instinto, de impulso, les busque. Ojo, ¿qué otra energía está experimentando? Este hombre o esta mujer son unos controladores. Quieren que todo sea cuando quieren, como quiere y porque así lo quiere. Le gusta sentir que tiene el control de la relación, que no se le miente, que no se le oculta nada. Y cuando siente que pierde el control, se vuelve loco, ¿no? O se vuelve loca. Y entonces a lo mejor por eso estos cambios, estos cortes bruscos que da. O sea, no le pesa a veces como tomar esta distancia cuando siente que está perdiendo el control de la relación. Ahora, es probable que les esté dando una apariencia de indiferencia, de friandad, de que él está perfecto, de que no le duele, de que no le importa, pero en realidad, en realidad se siente como este rey de copas. Se siente enamorado o enamorada. Aunque de esta apariencia de que tiene todo bajo control, no es cierto. ¿Qué otra carta tenemos acá? Y es la carta de la conciencia. Esta persona se está dando cuenta de los sentimientos que tiene por ti. Está siendo consciente de sus actos. Está siendo consciente de las consecuencias. Pero sobre todo, yo creo que está siendo consciente de sus sentimientos. Está tomando conciencia y aceptando los sentimientos que tiene por ti. Y por último, la carta oracular. Bueno, esta carta no es muy buena. Esta es la carta del infierno. La carta del infierno, pues, te avisaría que trates de mantenerte bajo control. Que es probable que vengan momentos, que vengan personas que van a tratar de alterarte, que vienen con muy mala voluntad, con mucha negatividad. Y con la carta de la luna, que vienen con mucha mala vibra, con intenciones malas, con intenciones de dañar, de hacerte un daño. Incluso no dudaría que alguna de estas personas recurran a trabajos de magia y de hechicería, brujería y estas cosas. Pero entonces a ti lo que te dicen es, tú con tu mente positiva, a ti nadie te puede atacar ni te puede dañar si tú no lo permites. Entonces trata de que no te alteren. Trata de no contagiarte, de no aceptar en ti, o sea, de no permitir que permee en tu aura esta negatividad, estos sentimientos, estas emociones de ira, de agresividad, de negatividad, de enojo, de frustración, de impotencia. Porque aquí vemos esta rabia, ¿no? O sea, son sentimientos, son estados mentales, emocionales negativos y densos, por así yo diría, densos. Entonces trata simplemente de que no entre esto en tu aura, ¿no? De que tu aura siempre esté lo más ecuánime, lo más templada, lo más equilibrada, lo más positiva posible. Bueno, y ahora vamos a ver la opción número 2. Creo que era este, si no me equivoco. Bueno, primero nuestra carta oracular. ¿Qué energía está experimentando contigo? Y ahora sí vamos a ver si va a haber un acercamiento. Bueno, mira, aquí se ve todo un poquito más positivo. Bueno, pero qué maravillosa, me encantaría que todas mis tiradas fueran así para darles buenas noticias a todos. Sí va a haber un acercamiento, sí se va a dar. Va, mira, este lo veo más lento que la primera opción. Es más rápida, pero aquí yo veo más estabilidad. Aquí no veo tantos, tantas complicaciones. Sí se va a dar, sí se va a dar este acercamiento. Yo creo que es una persona que le cuesta trabajo tomar la decisión. Mira, tenemos la carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados me indica que a lo mejor estamos ante una persona que tiene que decidirse. Cuando hay que elegir, quiere decir que tenemos más de una opción. Entonces puede ser que aquí hay otra persona y él está decidiéndose. Esta decisión es una prueba de amor, ¿no? En su relación. Y yo creo que esta persona va a elegir con el corazón. Porque nos aparece la carta del loco. Si las va a buscar, va a haber un acercamiento. Esta persona con la carta del juicio quiere aclarar las cosas. Creo que en esta, en esta, las personas que eligieron esta opción, en muchos casos las cosas no quedaron bien. Y no es que hayan quedado tan mal, sino que quedaron asuntos pendientes, que no se hablaron. Hay algunas cosas que tú no pudiste decir o que esa persona no te pudo decir o no pudiste probar. Y creo que esta persona va a tomar la decisión de buscarte para que se aclaren esas cosas. E incluso creo que esta persona estaría dispuesta a pedirte una disculpa, a pedirte perdón. Yo sí te recomendaría que la escuches. Lo que esta persona tiene que decirte es cierto, es verdadero, no te está mintiendo. Si esta persona te pide perdón, lo está haciendo de corazón. Y si tú quieres estar con esta persona, pues también el consejo sería que perdones de corazón. ¿Para qué? Para que se pueda dar este nuevo inicio. Aunque parezca una locura, aunque así se los digan los demás, es posible. Y si lo hacen de corazón, la recompensa es esta plenitud, es este éxito, es esta autorrealización, es este avance, este mundo de posibilidades que se les va a abrir a los dos. Si son capaces, si son capaces primero de tomar una decisión y sobre todo de hablar con el corazón en la mano, de decirse la verdad del uno al otro y de perdonar de corazón. Eso es lo único que hará que realmente aquí quienes eligieron esta opción, este acercamiento no se quede simplemente en un acercamiento, sino que los conduzca a una verdadera reconciliación. Sin embargo, yo creo que esta persona primero está analizando todo, 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 todo te está observando. Está viendo quién eres, con quién hablas, qué dices, qué piensas, qué te gusta, cuáles son tus metas, qué deseas en la vida. Todo está tratando de conocer todo de ti. ¿Por qué? Porque tiene miedo de tomar una decisión equivocada. Entonces, aunque esto suene muy bonito, en realidad lo que tú ves es que esta persona pues está alejado, no te contesta, no te deja en visto, no te manda mensajes, no se comunica, no te busca, toma una distancia, no sabes por qué esta persona de repente se aleja, no sabes por qué esta persona de repente se ve tan frío, tan distante, pero es porque está analizando todo, o sea, está tratando de encontrar una respuesta que está relacionada contigo. O sea, piensa muchísimo en ti esta persona. Ahora, esta carta me dice que una vez que esta persona tenga las cosas en claro, una vez que pueda observar, que observe todo esto que quiere ver, esta persona, mira qué carta tan maravillosa tenemos al lado, que es la carta del sol. Ahora, también creo que puede ser que es una persona que de alguna forma tiene desconfianza, que a lo mejor esta persona quiera ver si tú le dices la verdad en algo, o está esperando que salga una verdad, no sé. Tal vez aquí como hay alguien más, o hay que decidirse por alguien más, cree que tú le estás ocultando algo. Y esta persona quiere saber qué es eso, qué le ocultas, porque a lo mejor cree que tienes a varias personas ahí haciendo fila, como que hay muchas personas alrededor de ti y esta persona siente celos y dice, bueno, entonces si quiere conmigo, no quiere conmigo, o qué pasa, no, o sea, cuál es la realidad, cuáles son sus sentimientos. Pero yo creo que esta persona se va a dar cuenta que los sentimientos son verdaderos, que contigo disfruta la vida, que eres esa persona que le da esa calidez que esta persona necesita, porque es una persona un poquito mental, un poquito más fría que tú, y creo que pueden vivir momentos muy, muy, muy felices juntos. Viene avances, vienen cambios para ti, para los dos. Aquí se va a retomar la comunicación, van a volver a hablar, esta conversación que van a tener va a ser una conversación tranquila, va a ser una conversación para precisamente arreglar las cosas, para reconciliarse, y luego de esta reconciliación que te digo que debe basarse en la verdad, en el amor y en el perdón de corazón, es entonces cuando yo veo que se puede dar un nuevo comienzo entre los dos. Yo aquí veo a una persona que tiene que tomar una decisión, que está pensando, está viendo qué decido, por quién me decido, esta persona, si tengo sentimientos, pero sus sentimientos por mí son de verdad. Se está haciendo muchas preguntas. Una vez que lo tenga resuelto, esta persona va a avanzar hacia ti, ¿sí? Y no solamente va a avanzar, sino te va a proponer algo. La carta de la energía que esta persona está experimentando con respecto a ti es la carta del estrés. Entonces esta persona ahorita que está sin ti, se está sintiendo terriblemente mal, mira. Siente que las cosas se le van a salir de control, siente que tiene que ocuparse de muchas cosas a la vez, siente que la suerte no depende de él, sino, mira, ves aquí, es como si esta persona sintiera que los demás en cualquier momento pueden causarle su desgracia y en sí, en realidad, está muy estresado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está contigo, porque las cosas entre ustedes no están bien, porque está pensando demasiado, le está dando demasiadas vueltas, y bueno. Pero creo que esta persona, mira, ya no tarda, ¿por qué? Porque ya está poniendo en armonía, ¿qué? Su pensamiento con su corazón, ¿sí? Entonces, porque yo veo que en sus sentimientos esta persona no tiene duda de que quiere estar contigo. Pero en su cabeza, en su cabeza es donde están las dudas, es en lo que le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no te preocupes. Con respecto a ti ya está encontrando esa armonía, está poniendo en equilibrio el corazón con la cabeza y creo que se está dando cuenta que tú le brindas esa conexión y esa plenitud emocional que estaba buscando desde hace muchísimo tiempo, porque esta es la carta del buscador. Y, bueno, ¿qué otra energía está experimentando? La energía de la participación. Entonces, yo creo que esta persona no tarda en buscarte, van a tener un encuentro. Primero que nada, una conversación, una conversación donde se van a reconciliar y a partir de ahí vienen momentos de mucha pasión y de mucha felicidad para los dos. Es una carta increíble, ¿no? Y ahora la carta oracular. La carta oracular que tienes es la carta de la responsabilidad. Las cartas oraculares aplican para cualquier aspecto de tu vida, no necesariamente para esta pregunta. En este caso te aparece la carta de la responsabilidad. Entonces, cuando esto nos aparece, lo que el oráculo te está diciendo es que observes, que observes bien tu situación, la situación que te rodea tu vida completamente para que tomes responsabilidad sobre aquello que te corresponde. Ni responsabilidad de más, pero tampoco responsabilidad de menos. Entonces, esta carta nos invita a hacernos responsables, a responder ante las circunstancias de la vida que te corresponden a ti. Bueno, esto es para quienes hayan elegido la opción número 2. Ay, no se me vaya a caer. Bueno, y por último, para quienes eligieron la amatista o la opción número 3. Carta de la energía con respecto a ti. Bueno, qué bonito. Bueno. Y ahora sí, vamos a ver si esta persona se va a acercar a ti. Mira. Por lo pronto, por lo pronto no. Y aquí sí tengo que decirte precisamente lo que veo, lo que yo estoy viendo con estas cartas. Mira, ¿por qué no? Porque es una persona que tiene una actitud que no ayuda a esta situación. Es arrogante, es soberbio, es ególatra, quiere que las cosas se hagan cuando él dice, porque él dice y porque él quiere. Así de sencillo. Es una persona que no va a dar un paso, está esperando que tú lo des, está esperando que las cosas se resuelvan mágicamente, mágicamente, pero él no quiere buscarte, no quiere ser él el que se acerque a ti, porque lo ve como debilidad, como si te estuviera dando la razón, como si estuviera demostrando que tú tienes el control y no él. Entonces, por lo pronto yo creo que esta actitud que él tiene no ayuda mucho. Además, creo que, no sé por qué siento que te tiene desconfianza, que cree que tú le mientes, que cree que le estás ocultando cosas. Aquí en esta tirada también veo energía densa, veo mala voluntad, a lo mejor por parte, no sé, de otras personas, pero sí veo malos deseos, mala voluntad, posibilidades de trabajos, de magia y cosas así. Pero pensando en que todo es simplemente bloqueos de humanos, no, porque somos humanos, yo veo que es una persona que tiene mucha desconfianza de ti, cree que le ocultas cosas. Además, aquí claramente creo que es una relación donde tanto tú puedes tener pareja como esta persona tiene pareja también. Mira, aquí se ve claramente que hay una relación formal que puede llegar a terminar. Y acá, ¿no? También lo tenemos. Entonces, por lo pronto no, pero a esta persona le gustaría que tal vez fueras tú la que te le acercaras. Sin embargo, si te le acercas, es una persona que probablemente no te vaya a contestar. ¿Por qué? Porque no quiere tomar ninguna decisión ahorita. Es una persona que se siente confundido, que siente que no tiene todas las respuestas todavía. Siente que ha habido mucho engaño, que las cosas se han dado de forma oculta. No sé si le hayan dicho que tú estabas con alguien más, pero aquí yo veo mucha energía de agresividad. Aquí ustedes probablemente hayan terminado por un malentendido, por un malentendido. O terminaron, ¿por qué? Por una infidelidad. ¿No? Probablemente. Entonces, es una persona que por lo pronto no quiere tener ningún avance. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué dice? Si no sé qué hacer, mejor me detengo y no hago nada. Y dejo que las cosas se estanquen, que se paralicen, que continuemos con esta ruptura. Ahora, es una persona que está todavía molesta por la ruptura. No le gustó por qué se dio este distanciamiento. ¿Por qué se dio? ¿Quién propuso el distanciamiento? ¿Y cómo terminaron las cosas después? Es una persona que todavía sigue molesta, molesto con esto. Ahora, aquí claramente se ve que hay un asunto que de alguna forma está paralizando, está bloqueando el que se dé este avance. Y en muchos casos puede ser porque esta persona tiene pareja, está casado, está casada. O sencillamente, en algunos casos que haya otra tercera persona y tú que me estás viendo seas la pareja, así como la esposa o el esposo. No creo que se dé este avance. ¿Por qué todavía? Porque esta persona aún no está preparado para afrontar las consecuencias. No es una persona que está en una actitud de arrogancia todavía. Tiene muy marcado, a lo mejor, como tú decidiste, a lo mejor en algunos casos tú fuiste quien decidió que la relación se terminara. Dice, ah, bueno, tú lo decidiste, bueno, pues si tú quieres, entonces tú tienes que buscarme. Yo ya no, yo no te voy a buscar. Entonces, veo una actitud así. Esta persona por la que están preguntando no está bien mentalmente ni emocionalmente. Está muy bloqueado, está enojado, está confundido, no está viendo las cosas con claridad en este momento. Está tomando, no está tomando las decisiones que debería de tomar y toma decisiones basadas en la agresividad, en la autodestrucción. Está destruyendo esta relación, no está destruyendo esta relación con sus actitudes. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, esta persona yo veo que al futuro va a comunicarse por medio de una llamada o de un mensaje para aclarar las cosas. Pero yo lo que sigo viendo es que para que esto se dé, para que esta transformación se dé, para que esta crisis, este periodo de crisis se convierta en algo positivo, esta persona por la que preguntan necesita hacer muchos cambios en su vida. Y uno de los principales cambios que debe hacer primero que nada es dejar a la otra persona con la que está. Con la otra persona no es feliz. Y en esta situación, en este momento con ustedes tampoco, porque lo veo triste, lo veo enojado, lo veo confundido, lo veo paralizado. Pero bueno, es una persona muy orgullosa, verdad, dudo que se los esté demostrando, pero así es como se siente. Bueno, vamos a ver las cartas. Miren, y acá lo trato de ver desde otra forma y digo, es una persona orgullosa, muy confundida, que está viviendo muchos cambios importantes en este momento. Y acá veo una persona que le gustaría tener un avance con ustedes, pero siente que no puede. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con alguien más. Por acá veo secretos, mentiras, ocultamiento, secretos que van a salir a la luz. Con esta persona por la que preguntan hay muchos secretos, hay cosas que no te dijo y tú que estás viendo este video te vas a enterar de muchas cosas. Todo esto, todo lo que esta persona no te ha dicho, hizo de forma oculta, va a salir a la luz. Por otro lado veo una persona que de verdad quiere empezar algo contigo, de verdad le encantaría hacerte una propuesta, pero que, pues en este momento está atravesando un periodo de crisis interna. Aquí es una persona que sigue enojada contigo por algo, aunque tal vez no tenga razón, no tenga motivos, pero bueno, veo cambios a futuro, veo cambios, o sea, eso sí lo sigo viendo. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué energía está experimentando con respecto a ti? Bueno, pues mira, aquí creo que es una persona que tal vez le está dando prioridad a otras personas en este momento. Es una persona que si bien le gustaría ofrecerte una estabilidad a futuro, porque no lo veo ahorita, lo veo a futuro, está involucrándose, está con otras personas, está trabajando, está enfocándose en eso, en conseguir dinero, y bueno, pues tal vez en este momento no te está viendo como una prioridad. No porque no lo quiera, sino porque está tratando de encontrar mayor estabilidad económica. ¿Qué otra energía está experimentando con respecto a ti? La energía de apego al pasado. Esta persona está muy triste, muy triste, está llorando. Esta carta de apego al pasado es la carta del duelo. Entonces esta persona no te puede soltar, no te olvida, te recuerda muchísimo, te extraña muchísimo, llora por ti. Es una persona que no es feliz con quien está, no deja, o sea, no hay momento en el que no piensa en ti. Está atravesando un duelo por esta separación, pero creo que este duelo no lo está afrontando de la forma correcta. ¿Por qué? Porque está como concentrándose en el dolor y no concentrándose en las soluciones. Entonces se queda aferrado nada más a esa pérdida, no, es que lo nuestro no pudo ser, no puede ser, es que no se va a dar, está lejos, ya la perdí, ya lo perdí, pero no se concentra en cómo solucionarlo. Ahora, no sé por qué siento que esta persona cree que mágicamente las cosas se van a resolver entre ustedes, que él no tiene que hacer nada, de alguna forma que las cosas solas se van a ir acomodando. No sé, pero esta persona tiene como esa confianza y esto me lo dice también esta carta, que es la carta de paciencia. Entonces esta carta me dice que a lo mejor esta persona cree que este no es el momento para acercarse a ti, que lo va a hacer a futuro, ¿no? Que todo tiene un tiempo y que este no es el tiempo para ustedes, que va a tener la paciencia suficiente porque le duele, o sea, de verdad le duele. Se está enfocando en trabajo y en otras cosas para no pensar en ti, pero no lo puede evitar. Entonces dice, bueno, si ahorita no se puede, a lo mejor a futuro. Y bueno, la carta oracular, precisamente, les acabo de decir esa palabra, la carta oracular para ustedes es la carta del duelo. No sé si lo alcanzan a ver ahí el nombre. Bueno, pues como podemos ver en la imagen es una mujer que está llorando la pérdida, la pérdida de, muy probablemente de un hijo, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que estamos experimentando la pérdida de que, pues probablemente de esta relación, de esta persona. Y lo que te están diciendo es que el duelo, precisamente, si bien esta es una carta muy dolorosa, que yo relaciono mucho con esta, lo que te están diciendo es que todo duelo es temporal, ¿sí? Que el duelo también es un proceso, es un proceso natural de la vida. Y si sigues el curso natural de este momento de dolor, te vas a dar cuenta de que va a llegar el momento en el que ya no te vas a sentir tan triste, en el que ya no vas a acordarte tanto, en el que cada vez te vas a empezar a sentir mejor. ¿Por qué? Porque afrontaste la pérdida. El problema de no afrontar la pérdida es que nos quedamos pegados al pasado. Pero, si tú vives el duelo como un proceso y afrontas y aceptas este dolor, este dolor con el tiempo va a pasar. Bueno, recuerden, bueno, esto es para las personas que eligieron la opción número 3. Y bueno, pues recuerden siempre que el tarot es una herramienta orientativa, orientativa que te ayuda, que puede arrojar luz para que tomes decisiones más conscientes. Y bueno, recuerden siempre que esto puede cambiar, todo esto puede cambiar. Al momento en el que permites que el tarot sea una herramienta orientativa para ti, puedes tomar decisiones más conscientes. Ahí está el verdadero libre albedrío. Entonces, a ejercer el libre albedrío, observen bien, escuchen. Y si algo resonó con ustedes, pues déjenme ahí un comentario, déjenme un like, suscríbanse. Muchísimas gracias. De repente yo creo que hablo mucho y me extiendo y demás. Si es así, si los aburro un poco, pues discúlpenme. Entonces, trato de decirles todo lo que yo veo y lo que se me viene, ¿no? Así como ese chispazo que de repente viene a mí, ¿no? Que lo percibo. Y bueno, pues si de repente me extiendo ahí una disculpa. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Y bueno, pues muchísima luz para todos.